No sé qué pasa pero siento que algo está cambiando Cuando lo veo lejos que mi corazón es allá No puedo concentrarme, siempre lo estoy pensando ¿Será que siento algo más por él? No sé qué pasa pero no puedo dejar de verlo Sus ojos me fascinan, me dan un gran consuelo No sé qué me sucede, no soy tan confundida ¿Será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé, pues algo está pasando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no tengo de pensarlo ¿Será que es el momento de decir de niña a mujer? No sé qué pasa pero él está siempre en mi mente Todo ha cambiado, todo es tan diferente No sé qué me sucede, no soy tan confundida ¿Será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé, pues algo está pasando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no sé, no tengo de pensarlo ¿Será que ahora empiezo a crecer? ¿Será que es el momento de crecer? ¿Será que es el momento de crecer? De niña a mujer Yo no sé, yo no sé Yo no sé, pues algo está pasando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no tengo de pensarlo ¿Será que es el momento de crecer? De niña a mujer De niña a mujer De niña a mujer ¿Será que es el momento de crecer? ¡Vamos!